Tenemos aquí a Daniel Hoyos Maldonado, yo decía hoy temprano que es uno de los hombres que más sabe de economía aquí en la ciudad de Tandil y tuvo la gentileza de decirnos, sí, voy. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y muchas gracias por el elogio, no creo que sean tan merecidos. No, sí, sí, sin duda, me parece que no nos quedamos cortos para nada. Vamos de lo general a lo particular. Claro, arranquemos, bueno, por esta situación que venimos, digamos, después de las PASO, pero esto viene de arrastre, ¿verdad? Sí, en realidad, en general, las situaciones económicas son más bien una película que una foto, ¿no? Claro. Y particularmente, digamos, esto tiene una continuidad de muchos años, o sea, no es un evento sobreviviente. Si uno separa y analiza las causas en el fondo de estos eventos, no va a encontrar cuestiones muy distintas que hace 10, 20 o 30 años. Digamos, Argentina ha probado distintos sistemas monetarios y ustedes recuerdan bien la convertibilidad, hubo esquemas de tipo cambio fijo, tipo cambio flotante, digamos, tablita, desagio, bueno, etcétera. Y, digamos, es periódico, con distinto grado de periodicidad, pero, digamos, es periódico que tengamos crisis de esta naturaleza. ¿Por qué? Bueno, la verdad, nuevamente, digamos, para hacerlo bastante sencillo, digamos, el problema que siempre surge, surge en el campo financiero, ¿no? Digamos, y la pregunta es por qué, digamos, surge en el campo financiero. Bueno, precisamente porque, digamos, las cuestiones, los problemas radican precisamente en la dimensión de financiamiento. ¿Financiamiento de quién? Financiamiento del sector público, porque el sector público, digamos, esencialmente lo que hace de hace más de 5 décadas, casi 6 décadas, es gastar más de los ingresos. El punto, este... Ahí empieza, digamos, ahí está el quiz de la cuestión. Cada gobierno que ingresa va poniendo su personal, su gente y queda. No solamente eso, digamos, también hay cuestiones que trascienden, digamos, la inclusión, digamos, de personas de índole política. Digamos, el Estado ha crecido, digamos, por distintas razones. Nuevos jubilados, jubilados sin aportes. Exactamente, digamos, también planes, bueno, casualmente ustedes estaban hablando hace unos minutos también de financiamiento, digamos, de sectores que están más empobrecidos, digamos, bueno, múltiples programas, múltiples obras que también hay que hacerlas, digamos, y bueno, eso hay que financiar. Bueno, el problema es, digamos, en nuestra actual coyuntura, una coyuntura, digamos, que tiene 10, 15 años, en la cual la presión fiscal es muy alta, Argentina, digamos, como tiene un déficit periódico y bastante importante, digamos, ¿qué es lo que ocurre? Llega a un punto en que la tarjeta de crédito pasó el límite. Y entonces entra en esa crisis y, bueno, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Digamos, financiar con emisión. Y eso trae aparejado el tema, digamos, del crecimiento de la inflación y con ello, digamos, también todas estas cuestiones, digamos, de mayor nivel de pobreza, mayor... ¿Este gobierno también financia con emisión? Lo financia diferente. Ahora, digamos, si uno hace la cronología, uno va a encontrar que cuando asume este gobierno, tenía dos situaciones muy complicadas desde el punto de vista monetario. Por un lado, estaba la cuestión, digamos, de lo que había sido el financiamiento, digamos, del sector público general, digamos, en el cual vos tenías aproximadamente algo así como 5 puntos del producto de déficit. O sea, más gasto que ingreso. Pero por otro lado, también tenías otro problema bastante importante, que era, digamos, una operación de futuros gigantesca, digamos, que eso, digamos, el que era presidente del Banco Central en ese momento, que fue Federico Sturzenegger, con su equipo diseñó un mecanismo, digamos, para, digamos, inmunizar ese... ¿Qué es la operación a futuros? Operación a futuros es, el Banco Central, digamos, se comprometía, digamos, a, con determinadas personas, a, personas y empresas, me refiero, a, digamos, en ese caso, digamos, comprar, digamos, dólares a un determinado precio. Correcto. Entonces, el problema que existió en ese momento, y por eso estuvo incluso judicializado, es esta cuestión que en Nueva York, que era el mercado donde cotizaba un precio distinto a lo que tomaba el Banco Central, y ahí había todo un problema. La conclusión de todo esto era que, cuando vencieran esos futuros, iba a entrar una liquidez muy grande al mercado, y ahí aparecieron, se acuerdan, de Aslevac. Antes existían, pero de menor dimensión, y ahí empezó a crecer ese stock. Ahora, estamos en un momento crítico, en un momento de crisis, y todos sabemos los números de cuando no se crece. ¿Por qué antes pensábamos que era Disney, que no había crisis? En realidad. Sin embargo, hoy los economistas dicen, bueno, sí, en el gobierno anterior también había crisis, pero no nos enterábamos. Bueno, mira, ahí... O no había crisis. No, sí, había crisis. De hecho, digamos, el no crecimiento de la economía argentina no es de ahora. Hoy escuché desde el 2011 que hubo un parate grande en el crecimiento. Sí, y te diría que antes. O sea, digamos, hay también un problema de los datos, ¿no? Digamos, lo que tenía que ver con Moreno, la intervención del INDEC, que no se sabe bien cuáles eran los números. Si vos analizabas indicadores parciales, esa crisis viene de antes. O sea, digamos, entonces, son muchos años, si vos tomás, tomemos 2010, digamos, para ir, que fue el año previo a la entrada del CEPO, ¿no? Digamos, si vos tomás 2010 a 2019, estamos hablando de una década, prácticamente. Y 10 años sin crecer es muchísimo tiempo. Y eso, digamos, ¿qué significa no crecer? Significa menor nivel de inversión, menor condiciones de vida. Y eso repercute. Imagínate, digamos, si una persona tiene una expectativa en Argentina de alrededor de entre 75 y 79 años, 10 años de su vida lo vivió en una etapa de decrecimiento. No nos enterábamos. Claro. Bueno, el tema es... Algunos sí. Claro, bueno. Algunos sí. Digo, es como en esto que mentían los datos, que se cambiaban los números del INDEC y todo, parecía que todo estaba bien. Sí, eso es un... Asume este gobierno y tampoco lo dice. Bueno, sí, bueno, eso pasó, pero también vos pensás que se transparentaron algunas cosas. Por ejemplo, y esto no significa ni defender al gobierno ni nada, simplemente el hecho objetivo. Digamos, este plan, digamos, que el primer plan con el Fondo Monetario surge a raíz, digamos, el fondo pone su foco en el Banco Central. Si vos mirabas el balance del Banco Central, había bonos, digamos, en el activo del Banco Central que le había dado el tesoro, o sea, el gobierno, por alrededor de 5 puntos del Producto Bruto. De lo que se produce en el año, digamos, 5 puntos. Que pagaban tasa cero y que no estaban computados como deuda. Entonces, eso después se transformó en deuda. Digamos, al entrar en el Banco, digamos, el Fondo Monetario, digamos, y computar eso dentro del paquete, vos eso lo convertiste en deuda que devengaba interés, antes no devengaba. Eso significaba, digamos, que cambió la situación de fondo, no cambió la situación de fondo. En el sentido, digamos, la deuda existía, lo que pasa es que había una decisión política de no pagarla. Entonces, al transparentarla e incorporar pagando tasa de interés, ahí tenés un problema, un problema serio. Hablamos en el próximo bloque también, está con nosotros Daniel Hoyos Maldonado, especialista en economía. A ver, ¿hay cepo o no hay cepo? La gran discusión. Depende de qué lado de la biblioteca te pongas, escuchás a economistas que dicen, hay cepo, hay otros que dicen, no hay cepo, porque nadie llega a comprar de la gente común 10.000 dólares. 10.000 dólares al mes. Esta pregunta se la dejamos para el próximo bloque a Daniel. ¿Hay cepo o no hay cepo? Seguimos hablando de economía con Daniel Hoyos Maldonado, quien es especialista en estos temas. Y, bueno, quedó una pregunta pendiente. ¿Hay o no hay cepo, Daniel? Bueno, la verdad es que, digamos, si uno toma el punto de vista, digamos, de cómo funciona un mercado, digamos, es un cepo, pero es un cepo diferente, digamos, al que rigió, digamos, en el gobierno anterior. Tiene algunas particularidades que apuntan, digamos, por lo menos en esta primera instancia de implementación, a garantizar el abastecimiento de dólares al minorista. El cepo, podríamos decirlo, actualmente está diseñado para una característica, digamos, del demandante mayorista, que es el demandante de grandes fondos. ¿Y eso tiene algún riesgo inmediato en la economía? Porque, digamos, se calma el minorista, es decir, la expresión sobre los bancos, eso de desesperarse, de hecho hubo mucho retiro de dólares ayer, pero, digamos, el gobierno quiso garantizar que no pase lo del 2002, fin del 2001, principio del 2002. Ahora, ¿qué consecuencias tiene el otro, ese cepo, para los que habitualmente, y esto también uno no se lo cuestiona, ¿no? Podían sacar los dólares del país como quisieran. Hoy eso no se puede. ¿Tiene alguna consecuencia en la economía? Digamos, en el corto plazo lo que hace, digamos, o por lo menos el objetivo es, es tranquilizar un poco el movimiento del mercado. Correcto. Digamos, por supuesto, ciertas restricciones, por ejemplo, a la transferencia, digamos, de utilidades al exterior para las empresas, o cierto grado de afectación para algún tipo de operaciones, digamos, trae consecuencias, no en el corto, sino a mediano plazo. Porque, bueno, digamos, lo que uno tiene que pensar es que hasta hace unos años en el gobierno anterior había restricciones sobre estas mismas transacciones y ahora vuelve a haberla en un gobierno de un signo opuesto y bastante diferente. Entonces, digamos, a ver, un inversor internacional que tiene más países que Argentina para invertir, digamos, puede poner el foco en ese punto. Igual muchos inversores igual no vinieron, ¿no? No, no, pero, digamos, el punto es los que están. Los que están. El riesgo encima de que son pocos los que están. Pero a lo mejor es como para que no se vayan masivamente gran cantidad de dólares. Claro, bueno, ese es el punto, ¿no? Ahí es, digamos, si bien... ¿Se ponen de acuerdo en dos días te vaciaron el país? Sí, no tanto. Yo no diría tanto porque la verdad es que como vos tenés un tipo de cambio flotante, o sea, el efecto que también busca este tipo de medidas es que el dólar no trepe muy raudamente. Para que no se traslade a precios en el góndor. Sí, eso en parte y en parte porque atrás de eso trae el efecto minorista. O sea, cuando, digamos, ¿qué es lo que pasó en mayo del año pasado? O sea, digamos, se fueron los inversores por errores, digamos, de diseño, digamos, de política fiscal y monetaria. Y atrás de ellos, la segunda subida del dólar vino por efecto minorista. O sea, digamos, la gente vio que, digamos, subía el tipo de cambio y salió a comprar. Daniel, cortito para el final y la pregunta más difícil de todas. La gente debe tener miedo si tiene dólares en los bancos, debe tener miedo si tiene plazos fijos en los bancos, debe ir a sacarlos. ¿Qué es más riesgoso? ¿Tener dólares, tener plazos fijos en pesos o no hay riesgo? A ver. ¿O es más riesgo tenerlo en la casa? Bueno, ese es el otro punto, ¿no? Lo saquemos el de la casa, pensemos en los bancos. Digamos, a ver, vos tenés dos tipos de inversores. O sea, digamos, el inversor, digamos, minorista, en el cual, digamos, tiene fondos y habitualmente en estos últimos tiempos los ha tenido en dólares, los puede tener en los bancos y en principio, digamos, de acuerdo como están diseñadas las medidas, no existiría un riesgo elevado. Ahora, uno sabe también que, por experiencias anteriores a Argentina, la evolución económica, digamos, a veces tiene variantes no esperadas. A ver, digamos, vayamos al caso muy concreto de lo que te mencionaba de la depreciación del año anterior. Cuando se hizo esa famosa conferencia de prensa sobre las metas de inflación en diciembre del 2017, nadie imaginaba que esa conferencia, una simple conferencia... Inocente. Inocente, en principio, iba a tener un efecto sobre expectativas tan grande. Si a eso después le sumás, digamos, la suba de tasos de Estados Unidos y la aplicación del famoso e improductivo, no solamente el famoso e improductivo impuesto sobre la renta financiera, ese combo fue explosivo y fue el primer gran movimiento que provocó la situación en la cual estamos avanzando. Bien. Daniel, bueno, te agradecemos mucho este análisis de alguien que sabe, porque uno va hablando, escuchando, y también supongo que el mensaje es que la gente no se desespere, porque cuando hablan, dicen, no hay cepo, no podés comprar nada, no te podés ir de viaje, no... Digo, empieza ese boca a boca y ese asustar a los miembros de la familia, llaman y bajar un cambio, ¿no? Sí, entiendo que sí. La verdad que yo creo que, digamos, las medidas... A ver, si vos me preguntas a mí cuál es el camino que habría que seguir, yo te diría, digamos, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de mis ideas, digamos, iríamos por un camino totalmente diferente. Ahora, desde el punto de vista del análisis frío, digamos, de las decisiones en el contexto que las toma el gobierno, y bajo los condicionamientos políticos que toma, digamos, el diseño, digamos, podría mejorarse, pero, digamos, para el corto y para el pequeño inversión... Es lo que hay que hacer, digamos. Sí, es una de las alternativas que podría tomarse. Y de hecho, si vos te fijás, estando de la línea lavagna como del propio kirchnerismo, en, digamos, no lo avalaron plenamente, pero estaban pensando en las mismas terrenas. Daniel, muchas gracias, ¿eh? Valiosísimo tu aporte. Daniel Maldonado, Daniel Hoyos Maldonado, charlando con nosotros, para mí uno de los que más sabe de economía aquí en la ciudad de Tandil.